¡Muchas gracias por estar aquí con nosotros! ¡Muchas gracias por estar aquí con nosotros! ¡Muchas gracias por estar aquí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Sí! ¡Muchas gracias por estar aquí! 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 Ah, no me digas. ¿Y para qué la está buscando? ¿Eh? ¿Qué condiciones son las que está buscando él? Hemos visto muchas muchachas, pero ninguna. Pensamos que es como ella. Mucho. Debe ser una muchacha con un perfil... Ah, sí. Un perfil bueno. Debe ser buena con la lengua. ¿Debe ser qué? Buena con la lengua. ¿Con la lengua? ¿Qué tiene que hacer ella con la lengua? No, simplemente se domina la lengua italiana. El idioma italiano. ¿Y qué más? ¿Pasa algo más? No, no. Ya lo veo. Yo creo que ustedes son unos vividores lo que son. No, no. ¡Eco! ¡Baby Lores! Me apuesta música que quiero para el mío film. Baby Lores, compañero, que estoy diciendo que ustedes los dos, que lo que son es unos baby love... ¡Mis vividores, chicos! ¿Quién es más al vecchio? No sé, no hay problema. Si usted quiere puede estar presente. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? Cuando nosotros estamos... Yo no tengo que estar presente para ver nada de lo que ustedes van a hacer con ninguna de las muchachitas que están buscando. No me interesa ver nada. Es que el problema... A ver tu... A mi cara de que... Eh, señores, Francesco... Compañero, no grabe ni un fotograma más, ¿eh? Voy, voy, voy. Voy con lo mío, parame. Y chequea, el avión, un hotel de Morre. Muy bueno, Máfilo, a ver si llegaron los agentes. Sí, señores, Francesco es muy exigente. Es muy exigente en su trabajo. Espérate un momentito. Me voy a estar vigilando. No sé, pico esterado. Oigo. Máfilo. Eh, no. Eh, no, mi hijita, está equivocado. Aquí no vive ningún papi. Ah, perdón. Bueno. Ponte esto, mira. Acompaña esto con esto mi corazón. A ver. A ver. A ver, me falta. A ver, me falta. Usted se ha comunicado con el número de la funeraria de Calzárica. Para llamar a la capilla B, marca E2. Gracias. A ver. Creo que... Sí, oye, oye, me asistente. Por favor. Un momento, por favor, un momento, ¿eh? Dime, niña. Eh. ¿Y cómo tú sabes que soy yo? Eh... No, no. Me imaginé que eras tú. Sí, pues, ¿para qué? Tú eres la única que llamas aquí a mi casa. Panfilo. Dime, dime. ¿Ya vino el italiano? ¿Italiano? ¿Italiano? ¿Aquí en la casa? No, no, no ha venido nadie. ¿Pero tú estás seguro que no ha venido nadie? ¿Tú ha salido a la casa o algo? No ha pasado nadie que tú quieras que te diga. Ni de Italia, ni de ninguna otra parte de Europa. Estoy oyendo una cosa... Hay gente ahí, pues yo oigo un murmullo. Murmullo, ¿qué se oye muria? Oye, ustedes pueden hablar un poco más. No, ahí, ¿quién están aquí? Son... Eh, Fran... Eh, Francisco. ¿Francesco? Eh, Picholini. ¡Picholini! No, 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 Francisco, más Francesco. Oye, me caíse de boca. ¿Qué pico? Eh, y Rodobardo. Están los dos aquí, los vecinos míos. Sí, oye. Ey, que tengo una... Una compañerita que está puesta para mí, que no me crea, que tengo unos vecinos, que son... Haga, ya saluden. ¡Eh, eh, eh! ¡Chao, chao! Ey, ¿por qué me dijo el chao? ¿Está hablando en... ¿Está hablando en italiano? ¿Está hablando en italiano, Pablo? ¿Qué dices? Pues sin chavos, óyeme. Haciendo... Rodobardo, haciendo como... Como... Europeo. Sí. Bueno, niña, te dejo, ¿eh? Ojalá vengan los italianos. ¡Evequio! Eh, yo tengo una idea. Dígame. Bueno, buena, buena, ¿questa idea? ¿Sabe? ¿Questa idea? Eh, ¿guarda? Solo un adelanto. Guarda, guarda. Un adelanto para la ragazza. Óyeme, ¿qué cosa es eso? 20 euros. 20 euros. ¿Cómo 20 euros? A mí usted no me tiene que dar nada. Usted, por algún acaso... 20 euros. Pues esto es solamente el principio. 20 euros, Dios mío. ¿Dónde? Mi vida había visto 20 euros. ¡Euro, eco! Solamente el principio. Después que Luis debe probar primero a la chica, si le gusta. Si le gusta y es bueno, más. Más euros. ¿Mucho más soldi? Sí. ¿Ahora que hay que probarla? Primero debe probarla. A mí estoy chiquiendo. Sí. ¿Y tú sabes, amigo, si la muchacha tiene un poco de experiencia en este negocio? ¿Usted me está haciendo esa pregunta a mí? ¿Usted sí? En mi propia cara. A ver si le... Preguntándome si esa niña, ¿eh? Que yo quiero como si fuera una nieta para mí, tiene experiencia. ¿Usted me está haciendo esa pregunta a mí? ¿Eh? Con esa tranquilidad, con esa parcimonio. ¿Usted me está...? Mira, esto es lo que son los factores. Te respeto ahora mismo. No se vayan a pensar que porque son extranjeros, los voy a tratar como si tuvieran un hotel. Ahora mismo se van de esta casa. ¿Eh? El euro, los euros, los 20 euros, esto se los voy a tirar por la... No se los tiro porque los tengo pegados en la mano. Si no tiene experiencia, es mejor. ¿Qué curioso si no tiene experiencia? ¿Cómo se van de aquí? Bueno, que impresionante. Necesitamos una vacanza virgen, una virgen, la necesitamos. No, 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 ella no tiene ninguna experiencia. Ah, no tiene experiencia, bueno. Bueno, va a vivir en la vacanza, y... Mamma mía. Mamma mía nada, se van ahora mismo a otra casa. ¡Para afuera! ¡Qué violento es eso! Se van, se van. Oye, dame la java. Si no quieres... Oye, el sal, quiero 20 euros. Oye, dame, no, los euros no te los guardes. Dame la java. ¡Más, sí! ¡Fans, sí! Modelame un poquito, ¿eh? ¿Para allá, para acá? ¿Para allá? Ahí. La vuelta. Suavecito, suavecito, cuidado con las cadenas. ¡Ay, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Te caigo sin peso? ¿Eh? ¿No, dime? ¿Todo bien? Oye, que campones son... ¿Qué pasa más? ¿Qué es esto? ¡Terno! ¡Divino! ¡Oh! Pero esto no es de dos mil. ¡No, no, no! ¿No va a ser el último que me llevó a mí de México? Pero esto está muy bien. ¿Más ropitas si quieren poder venir mañana? Sí, sí, sí. Pero tranquilo. ¿Pas de hueso que me llevan? ¿Esto, chicas, lo tú crees? ¡Ve, ya está! ¿Pero eso no es de dos mil? No me puede asombrar. ¿Eh? No, chicas, eso te calla. Bueno, dale, corre, corre, vamos. Va a ser papelito tuyo. ¿Eh? Esa papelito tuyo. Bueno, chao. Me llamo mi ropa. Bueno, bien, sencillo, no pides. Yo tengo una piedra. Ya está. Yo tengo tu beso. Vale, vale. Y tu gorra. ¿Verdad que cuando me pagan a mí? ¿Eh? Oiga. Un besito. Muchas gracias. Eso lo hablamos después, ¿eh? La piedra viene. Por eso no me acuerdo. No. Tenía un lunar en la rodilla. Oye, oye, meneña. Tranquilita, ¿eh? ¿Dónde más tienes lunar? Aquí en el hombro. Óyeme, mira. Deja ya de cantar, hazme un favor, que a mí no me interesa donde tú tengas los lunares. Eh, pero ¿qué te pasa, viejunco? ¿Qué me pasa? Ahora mismo ustedes me van a decir cuál es el asuntico ese de los italianos. Mira esto, niña. Un momento, Juan Felipe Fan. Eh, por favor, la conferencia de prensa, ¿puede correrla para la semana que viene? Que ahorita me va a llamar el señor Amodobar. Chiquera, chiquera, guarda eso, date a ser tan gracioso, anda. Panfi mío, no te lo he dicho, por eso estamos apurados. Que voy a ser actriz en una película. Y yo voy a ser su representante. ¿Quieres que te represente? A lo mejor hace falta un viejo chocho para un firme. Te aplaudo o hago una ovación, ¿eh? Yo solo me represento. Panfi, la tiende para acá. Que ha nacido una nueva estrella en la constelación del cine cubano. No, niña, el cine mundial, el mundial. Vejo, pues el problema es que a Indy la llamaron para un casting de una película italiana. Y esa gente, ¿vienen a verla? Sí. Sí, italiana con director italiano y todo. Ah, mi madre, se dan esos cabineros. Eh, óyeme, niña, y vaya por curiosidad, ¿cómo que se llama el director ese de la película? Ah, ¿cómo se llamaba Fi... Eh, Francesco Picholini, Picholini Francesco Picholini Oye eso, si se ve que por el nombre de ser un buen director Ven acá, pero no han venido, Monfi Acuérdate, ahorita yo te llamé, no habían venido No, 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 te digo Usted piensa que va a venir un director italiano buscándote a ti, niña Y yo no te lo voy a decir No sé, Monfi, pero es que ahorita había una gente aquí hablando más Ahorita te dije que estaba aquí Rodobardo y Fran... Y Francisco Francisco, los dos vecinos míos Cheguero, tú estás viendo A mí me parece que ellos no van a venir Ay, Dios mío Que si viene, si no lo llamo por el tiempo Es por culpa tuya, por inventarte esas cosas Cállate, no, no Hace rato me dijeron que iban a venir y no han venido Eso es porque ellos no vienen Neña, pero no te puedo caer así Yo necesito a la niña con ese pobre Oye, niña, mira Eso a lo mejor no se puede solucionar Si hay que llamar a esos compañeritos Se le llama y se le pregunta A ver por qué no han venido aquí Yo mismo los llamo ¿Tú crees? Claro que sí Dale, dale, llama Sí Dale, sí Yo mismo voy a llamar Dame el número Ah, el número No me digas que no tienes el número Sí, sí, yo el número lo tengo Yo lo anoté en tu libreta Bueno, pues entonces dame la libreta de los teléfonos Para yo poderlo llamar No, no, no En la libreta de la bodega ¿En dónde? En la libreta de la bodega Chica, ¿cómo tú vas a coger la libreta de la bodega Para escribir un número telefónico? Porque ella, ¿qué cosa es? ¿Una agenda telefónica? ¿Eh? O sea, no me damos un caballero Tú no sabes que hay quien tiene El único que tiene que escribir es la bodeguera Es el carnicero ¿Eh? Que por cierto, les encanta a Rod Tinta Óyeme Niña Dame entonces acá la libreta Dame el favor No lo vuelvas a hacer más No, no Dame la libreta ¿La tienes tú? No, yo ¿La tienes tú, Panjo? ¿No te acuerdas que te la di cuando salía? Ah, verdad que sí, verdad que sí No Es verdad que me la guardé aquí Y después Después la eché en la java Y la java ¿Eh? ¿Qué pasó con la java? ¿Para fila por barrio? No, no, no 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 Tranquilita Es el único contacto que le tengo con esa gente Y si lo pierdo ¿Sí? Ay, Dios mío ¿Qué pasó con la java? Óyeme Con la java que no la encuentro Pero la libreta está en mis manos Te muere ¿Qué pasa? Bueno, vamos a llamar, Dani Sí, vamos No, no, no No, no Se te dicen tranquilo Y tú ustedes dos Que yo voy a llamar Déjenme a mi llamar Y tú Sigue ensayando Siguiente contando los lunares Ya llamas yo Que soy el representante Tranquilo Déjame a mi Oye, tú no tienes que llamar a nadie Tú no tienes que llamar Además tú quedaste aquí representándola a ella ¿Eh? Que la casa es mía El teléfono es mía Y la libreta es mía Así que voy a llamar yo ahora mismo Ya, chequera Vos de la calculadora esa Víjate Vamos Tenía un lunar Y a la cínira ¿Cómo te llamas? Ese no es el pescado, viejo ¿Eh? Me vas a confundir, chacar Y me estás poniendo nerviosa Ah, bueno Ese es para el primer concierto Para el otro pescado Ese, niño Eh, sí Me hace el favor Para hablar con el compañero Francesco Pizzolini Sí El director de la película italiana Que se va ¿Eh? ¿Qué? No me digas Ah, que se suspendió la película ¿Eh? Se suspendió ¿Cómo puede ser? ¿Oíste eso? Ay, señor, ay Dios mío Eh, niña Se suspendió la película Óyeme Óyeme Pero mire Yo tengo aquí a la protagonista Al lado mío Y a nadie Le había informado eso, ¿eh? Que me tenía que haber llamado El asistente ¿Cómo se llama ella? María del Carmen Pues a mí ella no me llamó Esa compañera aquí No me llamó yo Cosa más grande, caballero Ya yo era la protagonista, Poffi Ya yo era la protagonista Me habían escogido a mí Si Eras tú la protagonista Era ella la protagonista Habla, chacara Que tú Oye ¿Qué pasa? Óyeme ¿Qué fue lo que pasó Con esa suspensión, compañera? ¿Eh? Una pobre muchachita Como está Llorando aquí Porque a ver por qué Ah, problema de presupuesto Allá en Italia Cosa más grande Oye, eso El Icai de Cuba Tenía el presupuesto Y el Icai de Italia No lo tenía ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo es el presupuesto? ¿Qué cosa es eso? Niña, el presupuesto Lo que le pagan a la gente Dígame, dígame Pampilo Dile que yo lo hago gratis Yo lo hago gratis Espérate un momentico Yo se lo digo Óyeme, compañera Tengo ahora mismo Al lado mío La protagonista de la película Y ella dice Que ella lo hace gratis Que ella ha hecho Una cantidad de cosas gratis Tremendos Tampoco se puede Óyeme, pero que no buscan Una solución ¿Sí? Está compañera Está bien, está bien Está bien Bueno, ¿qué se le va a hacer? Espérate Yo no quiero saber más nada Ustedes, ni delante Ni en la actuación Niña, ni en la actuación Óyeme, que ya toqué Subiste Que me lo asusten Ustedes, coche No, pero no te pongas así Ya, déjame Sal, sal Niña, no te pongas así Niña Pobrecita la niña Dios mío Pánfilo Mira el lío Que tú te has metido Pobre Mira cómo tienes Estranito Que vaya Yo tengo que buscar A esos extranjeros Pero ¿dónde yo los busco? Tienen que estar Por algún hotel Para un pedazo Voy ahora mismo A ver No puedo creer Pues ya tenía Mi oportunidad De la vida ahí De triunfar Que más suerte yo tengo Ay, pánfilo Que tú te has hecho, chico O más pensado Te pasa eso En lugar de inventar tu error Empeora la situación ¿Y cómo perdiste la libreta? Ay, Dios mío Sí, sí La libreta Que perdí la libreta Sí, ya sé Que perdí la libreta A ver Que va a pensar Indirita Cuando se entere Que yo Al italiano ese Lo trate mal Y lo bote de mi casa Y con el otro también Páfilo, páfilo, páfilo Ya, guálteme Es un casa y mi abuela Oye, mi niño Oye, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Qué es lo que pasa? Pájate, guálteme Es un casa y mi abuela Que lo des Pero si no voy a casa Es tu abuela ahora Vamos a comprar duro frío Oye, pero si yo no voy Páfilo, un peso ¿Un peso pa qué? Para comprar duro frío Ah, sí, no me digas ¿Y qué quiere? Que te preparo un par Con tortillas también A mi favor Vayan corriendo Por ahí para allá Anda Óyeme Niño, espate Oye Ay, yo me espate Pero ¿qué voy a hacer yo Con espate? Si yo no voy Para casa de la abuela Oye, que tengo el día Llosa ¿Ahora qué voy a hacer yo? Ponerme a jugar pelota Niña Oye, farandulera ¿Te vas a estrabo y ahí está? Yo quiero verte Que quiero estar sola Ah, ya sé lo que te pasa Niña, pero relájate Eso le pasa a cualquiera A mi cielo No, a cualquiera No, a uno Que tenga muy más suerte Como yo Oye, a usted tiene suerte y talento A mí me pasó lo mismo Con los rompetín para Mayarí Y el año que viene Aspiro un gran milla Y yo no doy un paso más Coccolino Ya prendo el taxi ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuándo sea una avenida Para prender un taxi, por favor? ¿Una avenida? ¿Una avenida? Sí, un taxi Un taxi Ah, coge por esta calle Para ir para allá Y va a salir a la avenida Gracias ¡Vamos, vamos, vamos! Coccolino Parándole esa alteración ¿Usted tiene? Ah, ya sé Se bajaron de un P4 Vale, vale ¿Qué P4? Un viejo loco Que nos votó de la suga gasa Cuatro piñazos Cuatro piñazos A ver, va a hacerle eso A unos compañeritos Yuma, ¿eh? Cosa más grande Mira, Coccolino Mira Un planito Mira qué perfil Qué ragazas No, Coccolino Un planito Ya te voy a la ragazas 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 Que si ahora voy a la huevo Yo no voy a casa A la abuela de ese chiquito Ni nada de eso Mira cómo está lo medio básico No, 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 no Madre, cómo se parecen esos dos A los italianos Ay, yo creo que son los italianos Oye ¡Italia! ¡El viejo loco! ¡El viejo loco! ¡El viejo loco! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se lo dejaron Yuma tan loco? ¡El viejo loco! ¡Con un leño en la mano! ¡Mucha violencia! ¡Oyeme que se quiera llevar mi libreta para Italia! ¡Dame acá! ¡Con la libreta en Italia! ¡Eso se lo quitan en la aduana! ¡Oye! 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 Los de la película Los que fueron a la casa Los italianos Aunque a la película Todavía Pero no tenían presupuesto Tú dices Fue un error mío Que yo Ay, disculpame ¡Ay papi! ¿Qué hiciste eso? Probable Oye! Dame mi libreta Dame mi libreta Voy a llamar a la policía ¡Que llame a la policía! Policía ¡Dios mío! No hay que llamar a ninguna policía En la casa de eso Que tú no vas a llamar a ninguna policía ¿Tiene que romper un móvil este? No Policía no ¡No! ¡No! ¡Pero no! 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 viejo loco nos vemos la próxima semana por supuesto pero solo con media hora y después se acostumbran se va a ver este agua piñata ¡pásalo! y te cuento otra historia otra historia hace rato que dijeron que iban a venir y no han venido es porque ya no viven niña pero no te pongas así yo necesito la niña con sepóreco niña mira eso a lo mejor no se puede solucionar Si hay que llamar a esos compañeritos, se les llama y se les pregunta a ver por qué no han venido aquí. Yo mismo los llamo. ¿Tú crees? Claro que sí. Dale, dale, llama. Sí. Dale, sí. Yo mismo voy a llamar. Dame el número. Ah, el número. No me digas que no tienes el número, ¿eh? Porque vaya. Sí, sí, yo el número lo tengo y yo lo anoté en tu libreta. Bueno, pues entonces dame la libreta de los teléfonos para yo poderlo llamar. No, 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 en la libreta de la bodega. ¿Dónde? En la libreta de la bodega. Chica, ¿cómo tú vas a coger la libreta de la bodega para escribir un número telefónico? Porque ella, ¿qué cosa es? ¿Una agenda telefónica? ¿Eh? Uy, señor, caballero, tú no sabes que hay quien, 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 quien único tiene que escribir en la bodeguera es el carnicero, ¿eh? Que por cierto, les encanta a Roel Tinta. Óyeme, niña, dame entonces acá la libreta, hazme el favor. No lo vuelvas a hacer más. No, no. Dame la libreta. La tienes tú. No, yo. La tienes tú, Pánfilo, ¿no te acuerdas que te la di cuando salías? Ah, verdad que sí, verdad que sí. Verdad que me la guardé aquí y después la eché en la java y la java... ¿Eh? ¿Qué pasó con la java? Pánfilo, mi madre, los meninos que metiste la java, los meninos que metiste la gana. Oye, mi niña, tranquilita. Ese es el único contacto que yo tengo con esa gente y si lo pierdo... Oye, Dios mío, ¿qué pasó con la java? Eh, óyeme, con la java que no la encuentro, pero la libreta está en mis manos, te mueve, ¿qué pasa? Bueno, vamos a llamar, Dal. Sí, vamos a llamar. No, 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 no sé, se te dicen tranquilos ustedes dos que yo voy a llamar, déjenme a mí llamar y tú sigue ensayando, siguen contando los lunares. Ya llamas yo, que soy el representante, tranquilo, déjame a mí. Tú no tienes que llamar a nadie, tú no tienes que, además tú quedaste aquí representándola a ella, ¿eh? Que la casa es mía, el teléfono es mía y la libreta es mía, así que voy a llamar yo ahora mismo. Ya, Chequera, vos de la calculadora de ese, mira, vamos, vamos. Tenía un lunar, ¡eh! Ese no es el pescado, viejo. ¿Eh? Me vas a confundir, Chequera, y me estás poniendo nerviosa. Ah, bueno, esa es para el primer concierto, para el otro pescado, dale. Sí, me hace el favor, para hablar con el compañero Francesco Pizzolini, ¿sí? El director de la película italiana que se va a... ¿eh? ¿Qué? No me digas. Ah, que se suspendió la película. ¿Eh? Se suspendió. ¿Cómo puede ser? ¿Oíste eso? Ay, no, ay, no, vean, que Dios mío. Niña, se suspendió la película, óyeme. Óyeme, pero mire, yo tengo aquí a la protagonista al lado mío, y a nadie le había informado eso, ¿eh? Que me tenía que haber llamado al asistente. ¿Cómo se llama ella? María del Carmen. Pues a mí ella no me llamó, esa compañera aquí no me llamó, ¿yón? Cosa más grande, caballero. Yo era la protagonista, Poffi. Yo era la protagonista, me habían escogido a mí. ¿Eras tú la protagonista? Era ella la protagonista. Habla, chequera, que trae, que trae, que trae. Bueno, ya, chico, que estoy hablando. Óyeme, ¿qué pasa? Óyeme, ¿qué fue lo que pasó con esa suspensión, compañera? ¿Eh? Una pobre muchachita como está, llorando aquí, porque a ver, ¿por qué? Ah, problema de presupuesto allá en Italia. Cosa más grande. Oye, eso, el ICAI de Cuba tenía presupuesto, y el ICAI de Italia no lo tenía. Oye, oye, oye. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo es el presupuesto? ¿Qué cosa es eso? Niña, el presupuesto, lo que le pagan a la gente. Dígame, dígame. Pámpilo, díle que yo lo hago gratis. Yo lo hago gratis. Espera, un momentico, yo se lo digo. Óyeme, compañera, tengo ahora mismo al lado mío a la protagonista de la película, y ella dice que ella lo hace gratis, que ella ha hecho una cantidad de cosas gratis tremendo. Tampoco se puede. Óyeme, pero que no buscan una solución. Sí, está, compañera. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Espérame. Dígame. Yo no quiero saber más nada de ustedes, ni de la ATA, ni de la actuación. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Óyeme, que ya con qué. Subiste. ¿Qué van a asustar ustedes, mañanera? No, pero no te pongas así. Ya, déjame. Sal, vale. Pobrecita la niña, Dios mío, Pánfilo, mira el lío que tú te has metido. Pobrecita la niña, que tú te has metido, pobre. Mira cómo tienes esta niña. Qué va, yo tengo que buscar a esos extranjeros. Pero ¿dónde yo los busco? Tienen que estar por algún hotel. Con vedado voy ahora mismo. A ver. No puedo creer. Bueno, yo tenía mi oportunidad de vida ahí, de triunfar. Usted, amigo, si la muchacha tiene un poco de experiencia en este negocio. Usted me está haciendo esa pregunta a mí. En mi propia cara. A ver si le... Preguntándome si esa niña, eh, que yo quiero como si fuera una nieta, para mí tiene experiencia. Usted me está haciendo esa pregunta a mí, eh, con esa tranquilidad, con esa parcimonio. Usted me está... Mira, esto es lo que son los factores. El respeto ahora mismo. No se vayan a pensar que porque son extranjeros lo voy a tratar como si tuviera un hotel. Para mí no se van de estas casas, eh. El euro, los euros, los veinte euros, esto se los voy a tirar por la... No se los tiro porque los tengo pegados en la mano. Si no tiene experiencia, es mejor. ¿Por qué no se tiene experiencia? Se van de aquí. Bueno, que preciosa. Necesitamos una garaza virgen. Una virgen la necesitamos. No, 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 no. Ella no tiene ninguna experiencia. Ah, no tiene experiencia. Bueno. Va a vivir en la garaza y... Mamma mía. Mamma mía nada. Se van ahora mismo a otra casa. Para afuera. Se van, se van, se van, óyeme, dame a java. Si no quieres... Óyeme. El sol quiero veinte euros. Óyeme, dame, no, los euros no te los guardes. Dame a java. ¡Vamos, vizionario! ¡Vamos, vizionario! Modelame un poquito, eh. Para allá, para acá. Para allá. La vuelta. Suavecito, suavecito, cuidado con la cadena. Ay, ya baja. ¿Eh? Y caemos sin peso. ¿Eh? Niña, dime. Oye, que la empurra de suene. Sí, no te pasa nada. ¿Qué es esto? Perro. Divino. ¡Oh! Pero esto es el de los mil. ¿Va a ser el último que me llevó a mí de México? Pero esto está muy bien. Mañana me vienen a entrar más. Más ropitas y tienen puertas. No, no, no. Sí, 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 no. Vamos, tranquilo. Patro de bolsa que me llevan. Esto, checa el autocross. Ve, ya está. Pero eso no es de los mil. No me puede asombrar. ¿Eh? No, chica, eso te estalla. Bueno, dale, corre, corre, vámonos. Va a ser papelito tuyo. ¿Eh? Ese papelito tuyo. Bueno, chao. Me llamo mi rojo. No, si es hecho, no pides. Yo pongo una piedra. Eso nadie está. Yo le voy a coger tu beso. Dale, dale. Y tu gorra. ¿Verdad que cuando me pagan a mí? ¿Eh? Oiga. Un besito. Muchas gracias. Eso logramos después, ¿eh? La piedra viene. Pero es que no me da cuenta. Él tenía un lunar en la rodilla. Oye, oye, mi niña. Tranquilita, ¿eh? ¿Dónde más tienes lunares? Aquí en el hombro. Oye, mi, mira. Deja ya de cantar. Hazme, por favor, que a mí no me interesa donde tú tengas los lunares. Eh, ¿pero qué te pasa, viejunco? ¿Qué me pasa? Ahora mismo ustedes me van a decir cuál es el asuntico ese de los italianos. Mira esto, niña. Un momento, panfilo. Mi fan, por favor, la conferencia de prensa puede correrla para la semana que viene, que ahorita me va a llamar el señor Almodovar. Chiquera, chiquera. Aguanta eso de la tercera inviación a su anga. Panfilo, no te lo he dicho, pero yo estamos apurados. Que voy a ser actriz en una película. Y yo voy a ser su representante. ¿Quieres que te represente? A lo mejor hace falta un viejo chocho para un firme. Te aplaudo o hago una ovación, ¿eh? Yo solo me represento. Panfilo, tiene pa' acá que ha nacido una nueva estrella en la constelación del cine cubano. Venga, el cine mundial. Viejo, pues el problema es que a Indy la llamaron para un casting de una película italiana. Y esa gente, ¿vienen a verla? ¿Ah, sí? Sí, italiana con director italiano y todo. Ah, mi madre, ¿se ven esos cabineros? Sí. Eh, óyeme, niña, y vaya por curiosidad, ¿cómo que se llama el director ese de la película? Ah, ¿cómo se llamaba Fi...? Eh, Francesco. ¡Picholini, Picholini! Ah, Francesco Picholini, oye eso, que decirse, ve que por el nombre de ese es un buen director. Óyeme, pues... Ven acá, pero no han venido, Panfilo. ¿Hm? Y Francisco, Francisco, los dos vecinos míos. Ah, ya. Cheguero, tú estás viendo, a mí me parece que ellos no van a venir. Ay, Dios mío. Que si viene, si no lo llamo por el timbre. ¡Esto es todo preocupa tuya por inventarte esas cosas! ¡Cachalo! Eh, tranquilo, tranquilo. Por favor. Tranquilo. ¿Dónde está la...? ¿Usted debe ser el abuelito de Indira Ventura? No, 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 lo siento, pero el abuelito de ella vive en Valladolta, se llama Carmelo. Yo soy como un abuelo para ella, pero ella, ella en realidad no vive aquí, aunque se pase el día aquí en mi casa. ¿Qué pasa? Eh, no sé por... ¿Ustedes para qué la quieren? No, simplemente el señor ya ha pensado que Indira Ventura tiene toda la cualidad de las condiciones que él está buscando. ¿Ah, sí? ¡Eco! Ah, no me diga. ¿Y para qué la está buscando, eh? Creo que qué condiciones son las que está buscando él. Eh, hemos visto muchas muchachas, pero ninguna pensamos que es como ella, mucho, debe ser una muchacha con un perfil, un perfil bueno, debe ser buena con la lengua. ¿Debe ser qué? Buena con la lengua. ¿Con la lengua? ¿Qué tiene que hacer ella con la lengua? No, simplemente se domina la lengua italiana, el idioma italiano. ¿Y qué más? ¿Pasa algo más? No, no. Porque ya lo veo, yo creo que ustedes son unos vividores lo que son. No, no. ¡Eco! ¡Vividores! No fue esta música que quiero para el mío firro. ¡Vividores! Compañero, que estoy diciendo que ustedes los dos, que lo que son es uno, baby love. ¡Vividores, chicos! ¿Qué le pasa al bestio? No sé, no hay problema. Si usted quiere puede estar presente. ¿Qué es lo que me dice? Que si, cuando nosotros... Yo no tengo que estar presente para ver nada de lo que ustedes van a hacer con ninguna de las muchachitas que están buscando. No me interesa ver nada. Es que el problema... A ver tu... ¿A mi cara de qué? Eh, señores, Francesco... Compañero, no hubiera haber ni un fotograma más, ¿eh? Voy, voy, voy. Voy con los míos, parámbito. Y chequera, viejo, no te demores. Voy a mano, papi, a ver si va a llegar un mensaje. El señor y Francesco es muy exigente, es muy exigente en su trabajo. Espérase un momentito. Me voy a estar vigilando. ¿Qué es lo que me da? 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 ¡Oigo! ¡Mápilo! Eh, no, no, mi hijita, está equivocado. Aquí no vive ningún papi. Ah, perdón. Bueno. Ponte esto, mira. Acompaña esto con esto, mi corazón. A ver. ¡Barras! ¡Barras! ¡Me falta! ¡Barras! Usted se ha comunicado con el número de la funeraria de Calzárica para llamar a la capilla B, marca el 2. Gracias. A ver. Creo que... Sí, oye. Óyeme. ¡1, 70, eh! ¡Qué favore! Un momento, por favor, un momento, eh. ¡Dime, niña! ¡Eh! ¿Y cómo tú sabes que soy yo? Eh... No, no. Me imaginé que eras tú. Sí, papá, ¿qué? Tú eres la única que llamas aquí a mi casa. ¿Para un filo? Dime, dime. ¿Ya vino el italiano? ¿Italiano? ¿Italiano? ¿Aquí, en la casa? No, no ha venido nadie. ¿Pero tú estás seguro que no ha venido nadie? ¿Tú has salido a la casa o algo? No ha pasado nadie. ¿Qué tú quieras que te digas? Ni de Italia, ni de ninguna otra parte de Europa. Estoy oyendo una cosa... Hay gente ahí, pues yo oigo un murmullo. ¿Mullas? ¿Que se oye bulla? Oye, ¿ustedes pueden hablar un poco más bajito? ¿Mmm? No, ahí, quienes están aquí son... Efrán... 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 ¡Chao, chao! Ey, ¿por qué me dijo el chao? ¿Está hablando en italiano, páfilo? ¿Qué dijo ese chao? Óyeme. Haciendo... Rodobarda, haciendo como... Como... Europeo. Sí. Bueno, niña, te dejo, ¿eh? Ojalá vengan los italianos. Ebequio. A ver. Eh... Mas yo tengo una idea. ¿Bien? Buena, buena, cuesta idea, ¿sabes? Cuesta idea... Eh... ¿Guarda? Solo un adelanto. Guarda, guarda. Un adelanto para la ragazza. Óyeme, ¿qué cosa es eso? 20 euros. 20 euros. ¿Cómo 20 euros? A mí usted no me tiene que dar nada. Usted por alguna caso... Eh... Pero no tengo... 20 euros. Pues esto es solamente el principio. 20 euros, eso mío. ¿Dos poquete? Mi vida había visto 20 euros. ¡Eco, eco! Solamente el principio. Después que Luis debe probar primero a la chica, si le gusta. Si le gusta y es bueno, más. Más euros. Mucho más soldi. Sí. ¿Ahora que hay que probarla? Primero debe probarla. Amito chile. Sí. Y tú sabes... Si lo que le preocupa es la ropa, mira. Vamos a casa del señor Hércules Barona. Él se dedica a alquilar ropa y esa cosa, para mejorar nuestro estalaje, ¿eh? ¿Con qué? Niña, no se falta. Olvídate de la cosa, de la cañería. Hay que... Ay, Dios mío, oye, qué grandísima. ¡No, no, no! Eh, oye, 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 pero... Eh... Pasa con el apuro de ustedes. ¿De dónde van? Ya yo marqué. Óyeme. Estamos apurados, viejo. ¿Eh? Mira, estamos en un negocio ahí, farándula, que si se nos da, en esta casa, todo, todo va a ser a nivel de shopping. ¿Ah, sí? Viejo. Viejo, mira. Si viera algún italiano preguntando por Indira, ¿eh? Éntralo y atiéndelo, ¿cómo va? Después yo te explico. Sí, chiquera, sí. Acá me se da de iranda, oye. Casi, oye, me debo... Italiano preguntando por Indira. ¿Qué andarán esos dos? Dicen un asuntico que va a haber de todo. Se va a comprar en la shopping, aquí en esta casa. Ay, un italiano preguntando por... Preguntando por... Preguntando por Indira. ¿Un italiano? ¿Eh? No. No, no puedo creer. Yo no puedo creer que Indira sea... Además que Chequera esté prestado para... Una niña que es uno de los más decentes que tiene el bar... No, ahora mismo, ahora mismo. ¿Qué va a pensar la familia de Valladol? Ahora mismo se van a enterar. Ahora mismo yo van a saber que yo sí no me presto para ninguna... Ay, madre, ¿cuál es el código de Valladol? Ahora sí se me ha quitado el cara. No sé si Valladol, Valladol es de Pinar o de... O de Antemí, ¿sabes? Sí, sí. Operadora, para saber el código de Valladol, me fue a vos. Porque es que como me lo movieron de lugar, ahora no recuerdo. Que te ayude con lo que es. Arreglarte tú sola. Todas las mujeres son iguales. Así vengo de mi esposa. ¿Y usted casado? ¿Voy con ella? ¿Eh? Yo soy de Cristina, te apague a palabra. Dale, mi niña, por Dios. Déjame ir terminando con este. Suba a ver. ¿Y esta ropita le va a quedar a usted? Mira. Mira, Chaguerra. ¿Te gusta, tío? Conte, conte la cosa. Eso no te gusta. Conte la cosa, dale. Alcuna arriba, Alcuna. Mira. Esto es el código de la ropa. Bueno, me hace el más padre. No me quede bien. ¿Eh? Bueno. Ah, hombre. Este es el código bonito. ¿Está listo, Alcuna? Como el cinto mío aquí. Sí. Pruébatelo otro, ¿verdad? Pruébatelo otro, ¿verdad? Cosa mamá. Ya va, ya va, ya va, ya va. Momento, por favor. Buenas tardes, señores. Eh, sí, la cera, no, la cera es buenísima. La calle la que hay que mirar. ¿Quiénes son ustedes? Eh, no, no, no. Noi siamo italiani. Yo soy Lino Lombardi. E lui es Francesco. Mmm, Francesco Picciolini Grandinetti. Un placere imbéco. Ah, ustedes son italianos, ¿no? Sí, veramente. Estos mismos son. Eh, espérenme aquí un momentico, eh. Inseguida hablamos y resolvemos estas un tico de ustedes. Voy a colgar el teléfono. Ah, qué amables, qué amables. Qué estupendo. Estos son casi una ventana. Ah, va en todo. A ver, ¿cuál es el problema? No lo mando a pasar ustedes, que si yo estoy hablando con ustedes aquí en la puerta, ¿quién lo mando a entrar? A ver, Francesco, per piacere, siéntate. Es que qua a Cuba tiene mucho calor. Francesco no se ha acostumbrado a este problema. Oigan, compañero, compañero, eso que está grabando pa' dónde es? Qué perifino. Oigan, no me interesa dónde está grabando. Usted está grabando eso. Deje de grabar, que usted ni sabe lo que está grabando. Usted no le interesa eso, eh. Usted ni lo conoce. ¿Qué me pasa, tío? Mi son, te lo alteraste, un topazzo, que soy yo. No, yo me entero las veces que me da la gana, que eso lo entendí. El pueblo es el que queremos impresionar el rumbo. ¡Italiano! Esa gente es Europa, esa gente es viste yo. Con esta ropita se van a quedar locos esos italianos, eh. ¿Qué es lo que ustedes quieren? El señor ha venuto de la Italia a Cuba a ver una ragazza. ¿Qué vino? ¿De Italia? A ver una ragazza. ¿En Barça? ¿Y por qué vino en Barça? Él no es italiano, pero ahí cogió Barça. No, 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 ragazza. Él ha venuto a ver una ragazza, una chica, una muchacha. Ah, una muchacha. La muchacha tiene una aventura, eh. Compañero, usted no puede dejar de grabar ya, que no me gusta estar grabando en mi casa, chico, eh. Ah, qué violento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros, Radio Allende, seguimos en la sintonía con su emisora de siempre y con este su programa favorito. Y, sí, claro que sí, yo, y claro que sí, ahora vamos con música. Pero antes, atención a todas las muchachas jóvenes interesadas en la actuación. Tenemos una nota que queremos leer. Es del Instituto Cubano de Arte e Industria, Cinematográficos, ICAI, que continúa realizando el casting para seleccionar a la protagonista de un nuevo largometraje. Esto es una coproducción con la televisión italiana que se rodará próximamente en nuestro país. Así que, ya lo saben, las interesadas, oigan, atención, atención, deben ser de constitución delgada y no es necesario que posean experiencia previa. Para más información deben llamar a los teléfonos y ahora mismo vamos a brindarles. Así que, si usted, pues, no tiene nada a mano, vaya a buscar por toda su casa un pedazo de papel, una hoja de libreta, una esquinita de un periódico. Así mismo es, pero nunca, nunca se os ocurra anotar el teléfono en una libreta de abastecimiento. Así que aquí está. Ya lo tenemos, 888-8382 y 888-8825. Ya lo saben. No, no, repíteme. Ya lo saben, 888-8823 y 888-8325. A todas las actrices jóvenes que quieran presentarse, muy buena suerte. Nosotros nos vamos con más, nos vamos con música. Así es, efectivamente. Ya, quédate ya. Ay, Dios mío, la oportunidad ha tocado mi puerta. Gracias. Y volvió a tocar. Dime. ¿Qué? 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 ¿Eh? Ay, qué, no me puedo creer. Niña, ¿y a ti qué bicho te picó? El bichito del artista. Ese que hablan los artistas, el bichito del arte. ¿Qué bicho? El bicho del artista, cheguera. Ah, eso. ¿El que pica? Ay, niña, pero ese bicho no pica. Ellos lo que dicen es que se le mete adentro. Pero a mí eso no me cuadra, tú sabes, porque es como si compararan el arte con un parásito intestinal. ¿Qué estás hablando, cheguera? Cállate la boca. No, pero adelántame algo, a ver. Cheguera, que voy a hacer un casting para una película. ¿Y cómo te enteraste? Por la radio que la acaban del artista, ¿no lo viste? Voy a marcarme con estos teléfonos. Niña, pero tú anotaste el número en la libreta de Páufilo. Sí, cheguera. No le voy a decir nada. Bueno, que sea todo por el séptimo artista. Igual que lo que tú te lo hagas. Mira. Después me va a... Dame acá. Novia, no quiero enseñar. Dame acá, que voy a llamar yo. Y usted tranquila. Cheguera. El casting es para mujeres y para placas. Tranquila, que esa película no va a hacer usted, niña, porque a partir de este momento, el cheque va a ser tu representante. Vivirle el cuento. Buena señorita. Eh, me hicieron para averiguar acerca de un casting. Sí, sí. Ah, pues, por aquí le habla el representante de una nueva chica, Almodóvar. Claro, con mucho talento. Ella se llama Indira Aventura. Si no es mi apellido, cheguera. Ratiquita ahí. Shh, niña, a partir de ahora este es tu nombre artístico, chica. Ratiquita. Ay, qué feo. Ajá, ella es delgada, sí, cómo no. Canta, baila, con tremenda experiencia en la radio, el teatro, la televisión. Pero no tiene sentido, que se puede un hombre. Échate, échate. Ajá. Cine. Oh, cine es lo que más ha hecho esa muchacha. ¿Por qué estás loco, viejo? Ah, que no se falta tanta experiencia. Ah, bueno, está bien. Shh. Bueno, ajá. No, 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 no. Por el idioma no se preocupe, que esa muchacha, el italiano, lo domina. A la perfección. Ajá. Anote nuestra, anote nuestra dirección ahí. Ajá. Cuba y Sanja. Cuando usted entre por Cuba, ¿ah? La primera Sanja, mano derecha. Esa es la dirección. Ajá. Bueno, farándula, salúdeme al señor Francesco, ¿eh? ¿Quién es Francesco ese? El director. Niña, esa película va a ser tuya, esa gente está arrebatada. ¿Vienen para acá? ¿Vienen para acá? ¿Francesco vienen para acá? A conocerte personalmente. Ay, Dios mío, el chequejero, pero... ¿Tú ves lo que tú me has hecho? No. ¿Te has dicho la vida con ella y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a recibir? Niña, póngase bonita, para que reciba ese hombre, no se preocupen.